Soy el COPE, ya me conoces, solo cambié de lugar. Ahora, Carnicería Río Colorado, está en Juan de Justo 320. Nuestros productos, con la calidad de siempre. En un nuevo local, más cómodo, amplio y moderno. Los domingos a la mañana, abierto. Salimos a las calles y demostramos que si nos organizamos, no van a poder callar nuestras voces. Por la educación sexual integral, por el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia y el Estado. Contra toda violencia hacia las mujeres, vamos a estar siempre, junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud. La lucha continúa. En Río Negro, Santillán Diputada, lista 503, frente de izquierda unidad. Los matecitos de la tarde. La pasión por la música. Los paseos por el barrio. Con mi nona, compartimos de todo. Menos la cuenta del súper. Porque cuando cobro la jubilación, no saco toda la plata del banco. Así después puedo pagar las compras con mi tarjeta de débito y aprovechar un 15% de descuento en todos los productos. Marca La Anónima y Best. Decirle a tu abuela que haga como mi nona, porque La Anónima te ayuda a comprar mejor. Supermercados La Anónima. La buscamos. La imaginamos. La esperamos. Ahora está aquí. Asman. Especie híbrida. Mezcla de cardenal amarillo y zorro gris. Su nombre proviene del lenguaje ranquel, que significa hacerle frente al rival. Tiene muchas habilidades deportivas. Atletismo. Básquet. Judo. Fútbol. Natación. Ciclismo. Vole. Asman. Mascota oficial de los Juegos de la Araucanía 2019. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la Pampa. Gobierno de la Pampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Así es. Creo que para mí una de las partes más atractivas tiene que ver la improvisación del payador en la jineteada de una de las cosas más lindas. Y que son cosas que no se han perdido con el tiempo, más allá de la fecha en que se las festejemos, ellos igual, guitarra en mano, hacen maravillas. Seguramente. Es así. Bueno, compartimos el primer corte de Telediario y después seguimos con más información. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Formas gasponcarias. La canasta de la COPE, la mejor aliada de tu economía. Asado de novillo sin hueso el kilo, 239 pesos. Cooperativa Obrera. Porque todo lo que nos pasa, nos pasa en el cuerpo. Herboristería y dietética, Serafín, te invita a mirar de cerca como todas tus selecciones te definen. Semillas, harinas, condimentos, yerba orgánica, espirulina, aceite de coco, tinturas vegetales y más. En Echeverría 151, al lado de tu canal de cable. Somos una provincia que piensa en vos y en tu futuro. Somos el orgullo de ver a las familias de las zonas rurales con electricidad por primera vez. Somos la potencia que tanto necesitaba el sector productivo para seguir creciendo. Somos los miles de puestos de trabajo generados por el plan energético más importante de los últimos 25 años. Y sobre todo, somos los que estamos decididos a llevar a Río Negro a un futuro mejor. Y no nos vamos a detener. Río Negro. Contá con nosotros. Puedes tener una vida mejor. Depende de vos. Continuamos, segundo bloque entonces en Telediario. Y Kevin, una de las cosas que no escapa casi a ningún ámbito tiene que ver el tema de la tecnología. De eso se trae la próxima nota, ¿no? Así es, porque estuvimos en Agencia Isidoro precisamente hablando con Soledad Vilches, que nos contaba acerca de esta nueva tecnología que es el Casino Online. El Casino Online es un juego que es por medio de internet. No es una aplicación, es una página de internet en la cual vos accedes con un usuario y una clave. El mismo usuario y la clave te la generamos nosotros acá en la agencia oficial. Tenés que acercarte, nos das unos datos tuyos y nosotros desde acá en unos minutitos nomás te creamos la cuenta. Que eso es sin costo. Una vez que tenés la cuenta, con tu DNI cargas un saldo que es de 100 pesos hasta lo que vos quieras. Y bueno, ya con tu cuenta jugás. ¿Se puede jugar solo aquí en la agencia o se puede jugar desde los hogares también? Esa es la mejor parte, que podés jugar en tu casa, desde el celular, la tablet, compu, desde cualquier dispositivo que tenga internet. Vos simplemente ingresás tu usuario, como es un único usuario. Vos ingresás con tu usuario y tu clave y podés jugar en cualquier lado. Acá contamos con una máquina para que el cliente venga y pueda jugar, pero ¿qué haces fuera del horario de comercio? O sea, vos ingresás con cualquier dispositivo. Y como no es una aplicación que vos tenés que sí o sí bajarte la aplicación a tu celular, es simplemente una página. Así que de cualquier lado podés jugar. ¿Y en qué se diferencia con el casino en sí? Y la diferencia sería que no tenés que viajar, primero y principal, porque en Río Colorado no contamos con casino, así que podés jugar a cualquier hora, en cualquier ratito que tengas libre o que quieras, y desde cualquier lugar. Y además, otra de las ventajas es que podés acercarte a la agencia y cobrar acá. En cuanto a la franja etaria, ¿es igual que al casino local, digamos, o sea, es a partir de los 18 años en adelante? Sí, sí. Aquel jugador que crea la cuenta tiene que ser mayor de 18 años. Si no, no se lo puede generar la cuenta. Bueno, y del casino online, entonces, continuamos con lo que tiene que ver la suerte, ¿no? El azar. Así es, desde Agencia Isidoro tenemos los números de todas las quinielas, y a continuación lo compartimos con todos ustedes. En la Lotería de la Ciudad, en la Primera, el 1.666, en la Matutina, el 3.138, en la Vespertina, el 6.336, en la Lotería de la Provincia, el 8.461, en la Matutina, el 4.190 y en la Vespertina, el 3.317. En la Lotería de Río Negro, en la Primera, el 7.269, en la Matutina, el 3.681, en la Vespertina, el 9.756. En la Lotería del Neuquén, la Primera fue para el 3.263, en la Matutina, el 6.874, y en la Vespertina, el 7.806. Casino online, Lotería, Quiñela, Loto, Quinzeis, Brinco, Loto 5, Pozo de Quiñela, Telequino, Telebingo, Quiñela Express, Agencia Isidoro, más de 40 años, dando premios en Río Colorado, San Martín, 382. Bueno, continuamos. ¿Qué se está viendo en las redes ahora, Kevin? Y en este momento tenemos que ver algo sobre lo que pasa aquí a nivel local, y en este caso sobre esta conferencia de prensa que se brindó para conocer lo que es la lista de uno de los partidos políticos que va de cara a las elecciones locales. Nuestra candidata a intendente es María Elena Quintayé, el candidato a viceintendente es Leandro Celestre, que en este momento no se encuentra porque tuvo que viajar, y como primer concejal participó yo en la lista. Así que bueno, ahora le voy a ceder la palabra a nuestra candidata. Bueno, en realidad casi que se lo dijo todo José, pero gracias a todos, en primer lugar, por las ganas de laburar, por el ánimo, por la búsqueda permanente de encuentros. Y en segundo lugar, que debería ser en primero, felicitar a todos los que han participado, no solamente en estos movimientos, sino también a quienes han logrado conformar sus listas de cada uno de los partidos y cada uno de los movimientos. Y la verdad que es una tarea que lleva tiempo, que lleva mucho, que tiene que ver con los consensos. Hemos sido permanentemente integrantes, o por lo pronto intentamos permanentemente trabajar en el Frente, pero llegó un momento en el cual creímos que podíamos lanzarnos a la... En el Frente también. Y armamos este Frente, que esencialmente, si ustedes miran y quieren pasar un paneo por nuestras paredes, tenemos líderes como Leopoldo Moró y como Cristina. Pero además de eso, nos moviliza toda la problemática social que en los últimos años, la verdad que es un tema, una gran deuda, una gran deuda que se tiene, y no solamente se tiene a nivel nación y a nivel provincia, sino en nuestra localidad. Sigo insistiendo que mientras haya una sola persona en esta comunidad, que no tenga trabajo, no podemos bajar los brazos, tenemos que luchar para que haya trabajo para todos, obviamente que tengan la posibilidad todos de llegar a donde realmente decidan o donde realmente quieran. Y el Estado no puede estar ausente. Si de construcción o para el campo y la ciudad hablamos, en Prieto y Vita encontrarás lo imprescindible, lo necesario y hasta lo urgente, ladrillos, cemento, pintura, pisos, revestimientos, herramientas eléctricas y manuales, y por supuesto, toda la construcción campera, tranqueras, alambres, varillas y demás. Prieto y Vita, Valerio Lertora 630, esquina Rivadavia, teléfono 430272. En la Anónima, ahora 12 todos los días. Pasá por la Anónima y aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de TV, celulares 4G, calefacción y mucho más todos los días. Encontralos en anónimaonline.com y en supermercados Anónima. Río Colorado Televisión informa que realizará un ajuste en el valor de su abono mensual a partir del mes de agosto. Mantener un valor ajustado al servicio de calidad que usted y su familia merecen es nuestro compromiso permanente. Valor del abono con vencimiento al 13 de agosto, 1.200 pesos. Río Colorado está en crecimiento y lo demuestran las obras que concretamos. Nosotros iluminamos con tecnología LED todo el acceso a nuestra ciudad, obra esperada por años. Además, colocamos luminarias en el Parque Laguna, Calle French, en las plazas de Buena Parada, Barrio Unión. Ya estamos trabajando para colocar más de 70 torres de iluminación en Calle Alberti de Villa Mitre. Municipalidad de Río Colorado. Crece con vos. Continuamos en Telediario entonces y el día sábado anduviste por la biblioteca. Anduvimos por la biblioteca porque se llevó a cabo una nueva jornada de sábados de cuentos. Y Gisela Klein nos contaba al respecto de ello. Como todos los sábados al mes, hacemos dos jornadas de sábados de cuentos aquí en la biblioteca a partir de las 2 y media de la tarde. Y bueno, este mes comenzamos hoy con una de las jornadas por el Día del Amigo. Justamente el Día del Amigo y vacaciones también. ¿Hay alguna tarea en específico? Nosotros vamos a estar con sábados de cuentos hoy, este sábado y el sábado que viene. Así que en principio invitarlos ya para el sábado que viene a partir de las 2 y media de la tarde a sábados de cuentos también. ¿Quién dicta esta tarea? Bueno, la tarea está a cargo del equipo de sábados de cuentos, de Paula Lastra, narradora. Y bueno, de nosotros todo el equipo de Comisión de la Biblia que estamos atrás de las actividades como siempre. ¿Una vez finalizada la actividad se hace una apuesta en común o alguna otra tarea relacionada al cuento que se leyó? Sí, generalmente leemos cuentos. No solamente ahora tenemos los cuentos que nosotros nos dedicamos a leer o a narrar, sino también que hay niñas pequeñas de un grupo pre-adolescente de 10, 12 y 13, 14 años que está ya con un curso de narración con Paula. Así que ellas ya están iniciando en el mundo de la narración y son quienes hoy les leen a los más chiquitos. Y bueno, sí, después de eso tenemos las actividades lúdicas o plásticas como en el día de hoy. Y después una leche compartida. Bueno, recordemos entonces cuándo va a ser la próxima jornada. El próximo sábado a partir de las 2 y media de la tarde hasta las 4 de la tarde acá en la biblioteca. Los esperamos a todos. Seguimos en Telediario entonces y tenemos otra de nuestras secciones, Kevin. Sí, en este caso es la imagen del día y aquí vemos lo que refiere al día de hoy. Bueno, en la imagen del día de hoy vemos esta imagen justamente que nos mandan vecinos de nuestra localidad que se encuentran en Villa Langostura. Y pasada la mañana, sobre el mediodía, decidieron tomar estas imágenes, un videito corto para enviarnos de cómo se encuentra allí el lugar Villa Langostura y la nieve que los rodea. Así pasaba entonces la imagen del día de hoy. Kevin, y de la imagen del día pasamos a la frase del día. Sí, pasamos a la frase del día porque la frase del día de hoy es la siguiente. Las chicas ahora quieren ser iguales a los varones, laburen. Esto lo dijo el obispo Luis Urbanc, que a raíz de esta frase un poco controversial, se generó una serie de polémicas respecto a este dicho bastante absurdo que por ahí malinterpretaron generalmente chicas del colectivo feminista. Gracias por ver el video. Si no querés que te gobierne el FMI, queremos lo mismo. Que la crisis la paguen los bancos y los grupos empresarios, no el pueblo trabajador. Del Caño Presidente, del CLAA, VICE, lista 133, frente, izquierda, unidad. Querés lo bueno, querés Wolf. Cerveza artesanal Wolf, inspirado en nosotros. Perfeccionamos sabores con esfuerzo y pasión. Elaborada con los mejores ingredientes, por manos de nuestro pueblo y atención al detalle. Wolf, artesanos de tus buenos momentos. En Lual, librería y juguetería, podrás encontrar lo que buscás. Si no lo tenemos, lo conseguimos. Lual, regalería, juguetería, librería, comercial y escolar. San Martín 611. La canasta de la COPE. La mejor aliada de tu economía. Yogur cooperativa bebible por un kilo, 49,90. Cooperativa Obrera. La verificación técnica es obligatoria. Si tenés que sacar o renovar la tuya, Horizonte Seguros tiene una buena noticia para vos. Si ya sos cliente de Horizonte, solicita tu descuento cuando realices tu pago de RTO. Y si aún no lo sos, acercate a nuestras oficinas y descubrí todos los beneficios que tenemos para vos. Evita multas. Sacá tu turno en www.tecnicasur.com Horizonte Seguros. Tu tranquilidad es nuestro compromiso. Continuamos en Telediario Momento del Deporte. Ayer lo anunciábamos. Finalizó el torneo. Hubo campeón en primera división. Pero hubo dos clubes que hicieron muy buena campaña. Entre ellos estuvo obviamente Barriñón, que terminó la primera ronda como invicto. Después empezó a tener altibajos en el torneo, que lo relegó de los primeros lugares. Y otro de los protagonistas tuvo que ver con Atlético, que terminó en el segundo puesto. Por eso estuvimos hablando este domingo pasado con Luis Llanos y con Enzo Gallego. El balance positivo. Positivo porque somos un plantel de 14 jugadores, un plantel corto. Y después siempre recurrimos a los chicos de inferiores, de cuarta división. Y creo que un balance positivo porque en realidad en todo el torneo perdimos tres partidos. Y bueno, de 14 fechas creo que no está mal. Bueno, fue un poco de mayor a menor, ¿no? Porque había arrancado muy bien el barrio y en las últimas fechas por ahí perdió un poco de potencia ofensiva quizás a lo que había sido las primeras fechas del torneo. No, tal vez potencia ofensiva no. Sino que por ahí sentimos dos expulsiones del equipo del plantel de primera, más algunas lesiones y por ahí alguna ausencia por el tema de algún viaje. Y eso nos perjudicó porque era un plantel muy corto. Y ya para el próximo torneo estamos empezando a sumar tres jugadores más. Dos que vuelven y uno que no ha jugado nunca en el club. Y eso nos va a dar potencia un poquito más de aire para llegar a la final del torneo. Una buena campaña que en algún momento había entusiasmado, había ilusionado. Más allá de alguna diferencia que quizás había con el puntero. Pero estaban ahí segundos, con buen fútbol y ganando. Y con muy pocos partidos perdidos, como bien lo decías. Sí, veníamos la primera rueda en víctima y arrancamos ganando el defensor. Y después, bueno, el cachetazo que nos dio el inconveniente parece que nos dolió. Porque teníamos una ilusión dentro, ¿no? Pero bueno, supimos salir adelante y terminamos con los dos delanteros. Salimos en la punta de la tabla de goleadores. Y eso es bueno para el club. Creo que eso marca que el próximo torneo Barriñón va a ser un candidato. El balance positivo, ¿para qué están justamente para el próximo torneo? Más allá de ser candidato, ¿cuál es el objetivo de lo futbolístico, de lo institucional? Sobre todo en esta parte, ¿no? Del fútbol de primera y cuarta. No, mantener la base, jugar con juveniles en inferiores y darle rodaje a ellos. Cuando tengamos que echar mano a algún jugador que por alguna suspensión o algún motivo en primera división, echar mano a las inferiores y no arrastrar a muchos jugadores de afuera. Solamente preferimos decir, bueno, viene Bedovati que está al ladera, no está jugando, vuelve, muy bueno. Viene Ibañe, es del club, listo, vuelve. Y traer uno más ahí que estamos en carpeta, que lo tenemos, falta cerrar algunas cositas nomás y ya estaríamos. Un triunfo para cerrar este campeonato y quedarse con el segundo puesto. Y la verdad que sí, veníamos con ese objetivo, ¿no? El que ganaba acá se quedaba segundo y, bueno, se nos dio y pudimos ganar. Bueno, ¿qué balance haces del torneo, de este torneo atlético después de haber logrado un campeonato con varios años que se le había negado? La verdad que bien, positivo, porque la verdad que por ahí arrancamos mal, perdimos unos partidos que no teníamos que perder en cancha nuestra. Y bueno, pero bueno, llegamos acá y salimos segundo. Fueron de menor a mayor en el campeonato, ¿considerás eso? Que fueron encontrando el fútbol y el juego que querían, pero ¿le costó varios partidos? Claro, claro, la verdad que sí. Costó al principio, pero bueno, todos juntos pudimos llegar hasta acá. ¿Cuáles son los objetivos ahora para el próximo semestre? Y los objetivos, bueno, siempre salir campeón, ¿no? Ahora, más que por ahí, encontramos un poco el equipo, nos armamos un poco más. Ya sea en los jugadores nuestros, ¿no? Y bueno, tratar de salir campeón. Quedó la espina por ahí de no haber podido participar en el federal en el torneo pasado. La idea es buscar ese lugar. Claro, claro. La verdad es buscar ese lugar y bueno, ojalá se nos dé. Y de al deporte pasamos a las estadísticas porque el mercado de Liniers tuvo movimiento. Así es, estos son los números del día de hoy del mercado de Hacienda Liniers. En el día de hoy entraron al mercado de Hacienda Liniers 7.698 cabezas. Novillos 431, 460, 61, 64, 65, 50 máximo. Novillos 461, 490, 61, 64, 64 máximo. Novillitos regulares especiales 58, 70, 70 máximo. Vaquillonas regulares especiales 54, 69, 70 máximo. Continuamos con datos de estadístico, Kevin. Así es, porque es el turno de presentar lo que pasó con la cotización del dólar en nuestro país. Finalizó la jornada y cotizaron las monedas en el país. En el caso del dólar en el Banco Nación, para la compra finalizó a 41,40. En el caso de la venta, 43,40. En el dólar blue, a 43,85 para la compra, 44,05 para la venta. En el caso del euro, 47,58 en la compra, 47,59 en la venta. Y en el caso del real, a 11,36 en ambos casos. Bueno, te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de Facebook, Twitter e Instagram. O también podés escribirnos mediante WhatsApp al 2920-64-3728. Todas las redes disponibles, entonces, para comunicarse con Telediario, como siempre. Así es. No hago pausa y continuamos con más información. En Sur Creme Helados, podés disfrutar en nuestra heladería de gran variedad de copas heladas, milkshakes y smoothies. Te invitamos también a disfrutar de nuestra exquisita pastelería. Vení y sorprendete. Te esperamos. Roca 263, teléfono 2931-410110. Y es mucho más rico. Salimos a las calles y demostramos que si nos organizamos, no van a poder callar nuestras voces. Por la educación sexual integral, por el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia y el Estado. Contra toda violencia hacia las mujeres, vamos a estar siempre junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud. La lucha continúa. En Río Negro, Santillán Diputada, lista 503, frente de izquierda, unidad. Frigorífico Piloti. A la vanguardia tecnológica en el sector, con proyección nacional y para el mundo. Un nombre asociado al compromiso de calidad y precio. Disfrute de las mejores carnes de Frigorífico Piloti en la carnicería más cercana a su hogar. Productos hechos por nuestra gente, para todo el país. En Seguros para el Hogar, disfrute de la tranquilidad que usted y su casa necesitan. Asegure hoy su vivienda con las coberturas que mejor le responden y con un plan a su medida. En Seguros Rivadavia, protegemos su lugar. Usted lo vive. Consulte a su productor asesor de seguros, a su centro de atención más cercano o en segurosrivadavia.com. Seguros Rivadavia, siempre más servicio, siempre a su servicio. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0806, 6668400, www.sn.gov.ar. Número de inscripción, 0222. Cuida a tu familia con la COPE. Shampoo o acondicionador Pantene, 139 pesos cada uno. Cooperativa Obrera. Boemia, indumentaria femenina, accesorios, calzados y carteras. Outfits urbanos y actuales para mujeres de todas las edades. Representante exclusivo de Serious Jeans, City Jennifer, By Week. Ahora sumamos Picadini, Buena, carteras y citadina. Si te gusta, úsalo. Boemia, 1389. ¿Sabés qué nos mueve? Nos mueve el orgullo de que nuestra provincia crezca. Nos mueven las ganas de construir más rutas y caminos para estar más integrados. Nos mueve el impulso para que nuestra producción sea cada vez más grande. Y no solo recorre las rutas de nuestra provincia, sino también las de la Argentina y del mundo. Nos mueven las ganas de generar trabajo para verte cumplir tus sueños. Contás con más de 18.000 kilómetros de rutas y caminos renovados. Río Negro, contá con nosotros. La canasta de la COPE. La mejor aliada de tu economía. Asado de novillos sin hueso el kilo. 239 pesos. Cooperativa Obrera. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. La satisfacción de sentirte y verte bien está en nuestras manos. Centro de Estética Science. Masajes descontracturantes, relajantes, holístico, deportivo, tailandés, turco, californiano, sueco, con piedras calientes y cañas. También ofrecemos cursos profesionales de masajes, reflexología y depilación. República Española 391. Teléfono 2920-239505. ¿Vas a pintar? Elegí diferente. Elegí Ter Suave. Carnicería JJ. Todos los cortes cárnicos. Cordero, cerdo, pollo, hamburguesas, leña, helados y bebidas. Estamos de 8.30 a 13 y de 17 a 22. No me importa para dónde. Domingos y feriados, mediodía. Carnicería JJ. Visítenos en Alem y 9 de julio. Y lleve para su mesa carne de la mejor calidad. Bueno Vicky, contanos qué va a pasar con el clima. Bueno, te cuento lo que va a suceder hoy, mejor dicho lo que va a suceder mañana y el pronóstico extendido para estos días. Para mañana miércoles espera una máxima de 12 grados, cielo despejado, con una mínima de 5 grados bajo cero, viento norte, entre 15 y 36 kilómetros en la hora. Para el día jueves la mínima será de 2 grados bajo cero, con una máxima de 13 grados, vientos del norte a 35 kilómetros en la hora. Para el día viernes la mínima será de 1 grado bajo cero, con una máxima de 15 grados, viento sur a 27 kilómetros en la hora. Estamos muy combinados hoy, como verán, camisa negra, pantalón negro, nosotros venimos ya listos para salir hoy un martes de vacaciones, como dijo Erick en el primer bloque. Estamos en Composé. Estamos en Composé, diría nuestro compañero Hugo. Bueno, pero le quiero contar por si le hace falta cuál es la farmacia del turno para esta noche. Hoy de turno Farmacia Postero. Y Rigoyen 144, teléfono 43 2037. Bueno chicos, y antes de irnos tenemos algo de las secciones fijas de nuestro programa del día de hoy, que hay que saber antes de irnos a dormir. ¿Qué hay que saber? Así es, momento de saber justamente lo que hay que saber antes de irse a dormir y aquí se lo contamos. ¿Y qué es lo que hay que saber? Hay que saber que 7 especies de primates están al borde de la extinción por la actividad humana. La caza y la deforestación que provoca al ser humano son uno de los factores para que hoy 7 especies de primates se encuentren en peligro de extinción. Esto surgió a raíz de un censo que ha hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La verdad que lamentable el número 7 especies son que hoy en día están en peligro de extinción. Bueno, llegamos al final de esta edición del martes 23 del Telediario. Vicky. Déjeme agradecer a Josefina de Bohemia Puro, diseño que me viste todas las noches. Y bueno, justamente hoy se dio la casualidad que venimos todos con algo, un detalle en negro. Y bueno, y a Pipe Arteaga que me peina también. Muy bien, yo le voy a mandar un saludito a Leo y a Vivi de Tienda Galés que como cada noche me visten para venir aquí a Telediario. Yo agradezco a Casas Nare que como siempre también me está vistiendo todos los días. Así que un agradecimiento especial para ellos y llegamos al final. Así es, déjeme saludar a Milton que me trae siempre facturas para el desayuno en estas vacaciones. Sí, sí, sí. Y no digan nada porque comparto con ustedes. Yo también, me voy a atrever un saludito para Dora Jiménez y Glorialdo Boschel que siempre nos mira, Files, televidente de Telediario. Que manden algo también. Yo no le voy a mandar saludito a nadie, no. Qué fea la actitud. Bueno, nos despedimos entonces mañana miércoles, los esperamos como siempre, 21 horas acá en Telediario en Canal 2. ¿Qué es lo que se llama Río Negro? Río Colorado Televisión informa que realizará un ajuste en el valor de su abono mensual a partir del mes de agosto. Mantener un valor ajustado al servicio de calidad que usted y su familia merecen es nuestro compromiso permanente. Valor del abono con vencimiento al 13 de agosto, 1.200 pesos. Con una inversión de más de 2 millones de pesos, estamos haciendo el movimiento de suelo y más de 1.000 metros de desmonte para el camino alternativo del ingreso a la localidad del tránsito pesado. Para eso, se colocó un puente alcantarilla de doble tubo para el canal pluvial y se van a colocar dos losas de hormigón. Una, en el ingreso del parque agroindustrial para la protección del asfalto y la otra, para la protección de los caños de oleoductos. Seguimos pensando en el bienestar de los adelenses. La Adela sigue creciendo. La Adela sigue creciendo. Los servicios públicos son un derecho. En julio, en Autos del Sur, llévate un Toyota 0 kilómetro con plan gobierno bonificado. Más tasa al 19.9%. Además, super bonificación de 120.000 pesos en Hylos. Consultá ahora y empezá el invierno arriba de un Toyota. Más información en autosdelsur.com.ar